33 hospitales porteños desde esta mañana hasta mañana, justamente a las 8 de la mañana. ¿Por qué se tomó esta medida? Por una brutal agresión que denuncian los médicos municipales. Una más, en este caso estamos hablando de los médicos del hospital Fernández, que dicen que el sábado por la mañana una médica intensivista, una médica de la terapia intensiva fue brutalmente golpeada por los familiares de una paciente que había fallecido justamente allí en la UTI, en la unidad de terapia intensiva, en la unidad de cuidados intensivos. Cuando esta médica sale a comunicarle a los familiares el fallecimiento de esta mujer, que era una paciente de 87 años, que había ingresado con un cuadro gravísimo, empiezan a agredirla. La agredieron no solamente verbal, sino también físicamente. Dicen los médicos municipales que desde 2020 hasta ahora, en los últimos tres años, hubo más de 50 hechos de violencia hacia los profesionales de la salud. Por eso esta medida de fuerza que abarca no solo a los hospitales porteños, sino también a los CESAC, a los centros de salud. Hubo una asamblea, allí los médicos analizaron la posibilidad de repetir estas medidas si no consiguen lo que pretenden del gobierno porteño, que es medidas de seguridad. La verdad es que venimos teniendo reiteradas situaciones de violencia, de violencia graves. La última había sido en este hospital, en el Hospital Fernández, en la unidad de terapia intensiva. Cuando una médica tuvo que comunicar una mala noticia a unos familiares, fue agredida fuertemente por los familiares. Yo quisiera decir que ese problema del sábado fue el último, pero la verdad es que hoy hubo ya dos nuevos hechos de violencia, graves, graves, gravísimos. Digo, por ejemplo, un médico que acudió a un domicilio a hacer un auxilio, el familiar le sacó el alcohol, agarró un encendedor y lo amenazó con prenderle fuego. Queremos que el gobierno de la ciudad intervenga de alguna u otra manera en relación a las fuerzas de seguridad. Hoy la seguridad de centros de salud y de hospitales está en manos de la seguridad privada. Casi ningún hospital y prácticamente ningún centro de salud tiene fuerzas de seguridad del Estado y la situación de inseguridad es grave. Entonces nosotros paramos desde hoy a las 8 de la mañana, empezó hoy a las 8 de la mañana el paro y continúa hasta mañana a las 8 de la mañana. Sí mantenemos la atención de urgencia, es decir, las guardias permanecen abiertas y activas y estamos atendiendo las urgencias. Por ahora este es el planteo. La verdad es que queremos confiar en que vamos a poder...